Dios te bendiga grandemente. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 dice Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si hay alguna cosa en este mundo o en esta vida que nos pueda hacer daño, Dios quiere que la conozcamos. Si hay alguna verdad que debemos conocer, Dios quiere que la sepamos, y si hay algo en el mundo espiritual que debemos saber, Dios nos lo ha de revelar. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 14 dice Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo no quiere que conozcamos su verdadera identidad, quiere que ignoremos sus maquinaciones y planes y para ello busca las mejores formas de engañar a los hombres para ocultar sus artimañas. El tema de hoy es muy necesario que lo escuches, ya que a través de él conocerás dos cosas que el diablo no quiere que sepas de él, ya que lo delatan y dejan al descubierto quién es realmente y lo que procura. En Juan capítulo 8 versículo 44, nuestro Señor Jesucristo nos reveló dos cosas que necesitamos saber del diablo. Lo primero es que el diablo es un homicida. El texto dice que él ha sido homicida desde el principio, pero ¿qué significa esto y por qué es importante que lo sepamos? Un homicida, en su significado sencillo, es alguien que mata a otro. El diablo es un homicida, alguien quien mata y provoca la muerte del hombre y no de cualquier forma, él mata sin compasión y con complacencia. Satanás es homicida desde el principio de la historia del hombre, cuando mediante la tentación en Génesis 3 1, hundió a la humanidad en la muerte espiritual, física y eterna. Le bastó al diablo contentar al hombre para que al caer la muerte lo absorbiera. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás con las tentaciones, los afanes y los placeres de este mundo, dispone a los hombres a excesos por los cuales se asesinan a sí mismos y al prójimo. El diablo conoce la naturaleza caída de los hombres, promueve la envidia y por medio de ella les propone a los hombres matarse los unos a los otros para obtener lo que quieren. La palabra diablo traduce calumniador, tentador y engañador, por lo que de él no se puede esperar nada bueno sino solo muerte. El diablo conoce todo lo que a los hombres le puede causar la muerte. Él sabe que el pecado mata y destruye y que para ver a una persona muerta, basta con engañarlo para conducirla y mantener la esclava de vicios de este mundo. El diablo sabe que Cristo es la vida y el salvador y tratará por todos los medios de mantener a los hombres lejos de Cristo y su palabra. El diablo sabe que los vicios y las adicciones matan, por lo que siempre está en procura de venderle como bueno todo vicio y adicción a los hombres. Es abrumador ver como los hombres se matan los unos a los otros, como la venganza reina y como los vicios matan a las personas. El diablo es como un cazador sin compasión y siempre que tiene la oportunidad para matar y destruir, lo hace. Uno de los diez mandamientos dice, no matarás o no cometerás homicidio. Es decir, no harás nada injurioso o perjudicial para la salud, la libertad y la vida de manera injusta a tu prójimo. No harás nada en contra de la vida de alguien motivado por la malicia o por el odio o la venganza personal. El diablo procura la muerte eterna y la muerte física de los hombres. Necesitan por lo tanto los hombres entender que no deben prestarse para estos propósitos y que necesitan conocer a quién es la vida y no olvidarse de los mandamientos de Dios. Lo segundo que el diablo no quiere que sepas es que él es un mentiroso y padre de mentira. Allí mismo en Juan capítulo 8 versículo 44, Cristo dijo del diablo que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso, desertor de la verdad. En el diablo no hay verdad, por eso se opone a toda verdad, incluyendo la verdad de Dios. El diablo es padre y promotor de la mentira y el engaño. Tres cosas dijo Cristo del diablo con relación a la mentira. Primero, que es mentiroso. Todas sus tentaciones son sugeridas por medio de mentiras, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Segundo, que cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla. Es decir, habla conforme a su propia naturaleza. El diablo solo es original cuando miente. En efecto, si el diablo dice alguna verdad, siempre está mezclada con mentira. Esto hace que las medias verdades se conviertan en las peores mentiras, pues son más aptas para engañar, puesto que la mente humana distingue la verdad y solo creen la mentira cuando ésta tiene apariencia de verdad. Tercero, Cristo dijo que el diablo es padre de mentira o padre del mentiroso. El diablo, al ocasionar la corrupción de la raza humana, introdujo la mentira y se hizo el padre de todos los mentirosos como si los hubiera engendrado y educado en la escuela de la mentira. Dios dijo la verdad claramente a Adán y a Eva en el Edén, prohibiéndoles el comer del fruto del árbol y les advirtió de las consecuencias de la desobediencia. El padre de mentira, el diablo, entró al escenario y persuadió a los primeros padres a olvidarse de la palabra de Dios y a confiar en la mentira que les proponía. Dios siempre ha hablado con la verdad y las cosas acontecen como él las dice. Los que le han creído a Dios siempre les ha ido bien y los que le han creído al diablo y sus mentiras y quienes han tomado el camino que el diablo les ha propuesto siempre han terminado y terminarán mal. El diablo odia la verdad, promueve la mentira, invita a los hombres a mentir diciendo que esa es la única salida y se alegra cuando los hombres mienten. Todo el carácter y actitud del diablo no es sino en continuo desvío de la verdad que él conoce perfectamente. Todo lo falso en el mundo le debe al diablo su existencia. Él sabe que la mentira aleja a los hombres de la verdad, de Dios, de lo bueno, del Salvador y de la salvación. El diablo sabe que la mentira trae caos al mundo, a la sociedad y a la familia. La mentira daña buenas relaciones, acaba con matrimonios y mete en problemas a la gente. El control que Satanás tiene sobre una persona puede ser medido por cuán mentirosa es esa persona y por sus intenciones de homicidio. Cada vez que alguien miente, ayuda al diablo a cumplir sus planes. Al mentir, quebrantamos los mandamientos de Dios y en específico aquel que dice que no hablemos en contra de nuestro prójimo falso testimonio. Esto prohíbe que hablemos falsamente, mintamos y hagamos planes para de cualquier forma engañar al prójimo. Esto prohíbe hablar injustamente de nuestro prójimo con perjuicio de su reputación. Esto prohíbe dar falso testimonio de una persona, culpándole de cosas que ignora, difamándola, calumniándole, exagerando lo mal hecho y mintiendo yo para ponerme en mejor posición que la otra persona. Al principio dijimos que el mismo Satanás se viste como ángel de luz y esto muchas veces lo hace para que nosotros no le conozcamos tal cual es. Sin embargo, Dios en su palabra nos revela quién es, cuáles son sus planes, cuáles son sus artimañas y qué cosas hace en procura de la destrucción de los hombres. Hoy, a través de este mensaje has conocido que el diablo es homicida desde el principio. Todo lo que hace es en procura de la muerte de los hombres, ya sea física, espiritual y eterna. Además, es mentiroso. Padre de mentira, engaña e invita a los hombres a matar y a mentir. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nuestras vidas deben ser rendidas y entregadas a Jesucristo para así dejar de ser seres engañados por el diablo y expuestos a la muerte. Ruego a Dios que esta verdad pueda quedar en tu mente y en tu corazón. Asimismo, te pido a ti que compartas este mensaje con quien creas que lo necesita escuchar. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal. Si estás suscrito, activa la campana de notificaciones para que recibas el anuncio de nuevo contenido que compartimos. No olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.